Y con la olvida de siempre Seguimos avanzando Yo mi luz Solo aventura buscaba yo Con esa mujer, con esa mujer Ella no me ama si la amo yo Solo aventura buscaba yo Ahora que quieres dejarme ¿Qué será de mí? A nadie amaré en el mundo Si tú te vas, si tú te vas Quizás yo pueda encontrar En el licor, en el licor Consuelo para mis penas Para olvidar a ese amor Quizás yo pueda encontrar En el licor, en el licor Consuelo para mis penas Para olvidar a ese amor Y solo en el licor Seguiré buscando consuelo de amor Para olvidar las penas Y en el licor, en el licor En el licor, en el licor Esta es tu inspiración Solo aventura buscaba yo Con esa mujer, con esa mujer Ella no me ama si la amo yo Solo aventura buscaba yo Ahora que quieres dejarme ¿Qué será de mí? A nadie amaré en el mundo Si tú te vas, si tú te vas Quizás yo pueda encontrar En el licor, en el licor Consuelo para mis penas Para olvidar a ese amor Quizás yo pueda encontrar En el licor, en el licor Consuelo para mis penas Para olvidar a ese amor Por aquí ya recorre 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 Gracias.